Vamos a hacer un pastelito de manzana, ¿me puedes ayudar picando estas nuecesitas? O sea, postrecito y todo. Si quieres ya termino. Sí, termina, para que estén más finitas. Ya te prendí todo para que no haya pretexto. Ah, ándale. Para que no haya pretexto, ya todo está calientito, vamos a usar horno, sartén, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar el sarténcito. Yo ya la veo muy preparada, o sea, ¿en qué te vamos a ayudar? Ayúdame a terminar de encender esto. Por aquí les voy a explicar. Lo primero que tenemos que hacer es tener listos nuestros ingredientes, manzanas picadas, nueces picadas, todo en su lugar y por aquí tengo un poquito de pasta de hojaldre, ya estiradita. El hojaldre es esta masita que podemos conseguir en todo lo súper sin ningún problema. Y bueno. Ya quedó. ¿Te ayudó? No, ya está. Ya está. Bueno, perfecto. Siente, la siente, la siente. Ok, lo que vamos a hacer es poner un poco de mantequilla en el sartén. Ok. Tú ya la tienes. Ahí te digo más picadita. Con un poquito, con un poquito. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Es light, ¿verdad? Porque luego no quieren comer postres porque va a engordar. Puedes ponerle todo light y está mucho mejor, ¿no? Pues sí, podríamos ponerle aceite de coco. Yo no soy de la idea de las cosas light. Si vas a comer, cómetelo bien. Exactamente. No, mira. Puedes sustituir cosas. No, por ejemplo, en vez de mantequilla, si no quieres usarla, ¿qué puedes usar? Ah, lo del coco. Podríamos utilizar aceite de coco, un poquito de aceite de oliva, tal vez. Los postres con aceite de oliva quedan súper bien. Ya viste. Vamos a agregarle las manzanas. Perfecto. Y esto se va a ir dorando. Ok. Ok. Por acá, Luzma. ¿Se está prendiendo tu estufa, Charlie? Pues creo que sí. A ver, vamos a... A ver, ¿sabes qué? Yo así, ya se me apagó. ¿Me ayudan a agregar las nueces, por favor? ¿A dónde? Claro que sí. ¿Allá? ¿Todo? ¿Qué dijiste? ¿Agregar las nueces? Agregar las nueces. Aquí tengo, mira, prueba, arándanos y pasas. Si no te gustan los arándanos, utiliza pasas. O al revés. O al revés. Yo soy más de arándano. Y si pasas de ambas, no le pongas nada, no pasa nada. Está más rico de los dos, ¿no? Sí, le vamos a poner un poco de... El arándano es un poquito más acidito que la pasita. De canela. ¿O no? Creo que le vamos a... El arándano tienes razón, es un poco más ácido. Es un poquito más acidito. Sí. La pasa, según yo, es un poco más... Oye, Linda, ¿tú trajiste esta botanita? Sí, claro. Esa botana está de 10. ¿Qué es? Pobre Paco, lo maté porque trae cebolla. Es este... ¿Cómo se llama? Son diferentes hongos y quesito. Le vamos a poner... Berenjena, pensé que era berenjena. Y un poquito de hongo. Le vamos a poner vainilla. Y por acá, Luzma... ¿Toda esta vainilla? No, un chorrito. Más gotitas, ¿no? Me puedes ayudar a exprimir esta naranja y un juguito de limón. Claro. Y mientras tanto, yo les explico. Tengo por aquí queso crema, un poco de azúcar glas, vainilla... Bárbaro, ¿qué pica eso? Bastante. Pero pica delicioso. Pero pica rico. Pica rico. El chiste es que van a cremar este queso crema hasta que quede con esta consistencia. Es un pastel de manzana y queso. Esto se lo vamos a poner aquí en la estufa. ¿Ah, sí? ¿A manoplas? Sí, por favor. Y mientras tanto, yo voy a disolver un poco de fécula de maíz con agua para hacer que el relleno de manzana no se salga del pastel. Es que, ¿sabes qué? A la cocina hay que meterle mano, Luz. Totalmente. Porque luego lo quieren hacer todo con cubiertas. No, hay que sentirla, hay que darle. Y eso es como que el toque, ¿no? Totalmente. Pero sí la bate las manos antes, Charly. No, ese es el toque. No, no, no. La cocina se tiene que sentir para que esté rica. ¿Verdad? No importa la receta, tiene que venir del corazón. Imagínate si tú te metes a ver cómo cocinan en un restaurante. Que si con guantes, que si no. No, tú pides y dices, está delicioso. No me importa si lo hizo con los pies o con las manos. Claro que no. ¿Qué te pasa? Rico. No, no, no. Tienes que ser higiénico. Sí, por favor. Lo cual, Charly, ¿tú crees que lo es? Viene de la moto. En la mañana tú le lavas las manos. Yo creo que no tanto. ¿Claro que sí? Creo que no. Te lo juro que sí. Bueno, mientras tú haces eso, ¿qué te parece que yo voy terminando el relleno? Lo que vamos a hacer aquí es ponerle al centro queso crema. Ok. Este es un pastel bien, bien rico, perfumado, delicioso. Este está bueno como para ahora épocas navideñas. 100% navideño y para cualquier temporada. Si le quieres bajar calorías, sustituye el azúcar por cualquier otro endulzante que te guste. La queso crema, ayer fíjate que fui al súper y me compré uno que no he probado todavía. No sé si esté bueno. Ok, ¿de tofu o de qué? ¿Será de tofu o de soya o algo así? Puede ser, sí. De tofu está muy de boda y está muy rico. A bil tofu no me gusta la verdad, pero no me lo imagino. Pues vamos a probar. A mí sí me gusta. Si te ahorras bastante grasa ahí. Si te ahorras mucha grasa y si eres intolerante a la lactosa lo puedes usar perfecto. Y hay personas que también igual traen colesterol alto y no deben comer nada así tan grasoso. Entonces, ¿ya vieron qué estoy haciendo aquí? Unas rayas. Estoy cortando un poco el hojaldre. Lo que voy a hacer es que le hago unos cortes en el centro. De esta manera voy a conservar las manzanas adentro para que no se desparrame todo. Ah, ok. Vas a hacer como un tamalito. Voy a hacer como una trencita. Ok. Ok. Entonces, paso este para adentro, paso este para adentro y de aquí empezamos a trenzarlo. Como si te amarraras las agujetas, mi Charlie. Ok, sí. Uno para un lado, el otro para el otro. Estos cítricos en donde van. Y estos cítricos van con las manzanas. ¿No sabes cómo huele por acá ya, mi Luz? Sí, pero sí. Sí, claro. Es tu estufa, ¿no, Charlie? ¿Está prendida? Híjole, pero súbele. Mira, ¿por qué se enoja Paco este? Mira, ¿por qué se enoja Paco? Luz. Yo sí me voy. Ah, sí. Yo sí me voy. ¿Cuál manzana les gusta más? ¿La verde, la roja? No, a mí la gala. La gala, que es roja. Claro. Es que también las manzanas tienen diferente sabor. Según yo, la verde es un poquito más ácida, ¿no? Es más ácida y por eso esta receta. Sí, la amarilla es muy dulce. Pero a veces es porosa la amarilla, por eso no me gusta tanto. ¿Me ayudas partiendo este huevito, por favor? ¿Y en dónde lo pido aquí mismo? Sí, lo que vamos a hacer es batirlo. Vamos a pintar un poquito. Está oliendo esto delicioso. Perfecto. Así poco a poco que vayan saltando todo su juguito. ¿Con qué lo vamos a batir? ¿Con este? Con ese. ¿Qué tal huele, muchachos? ¿Se les antoja? ¡Bien! ¿Qué tal huele? Ahorita vamos a probar. Ya, sí, ahorita les voy a dar. Perfecto. Ya con eso. Ajá. Y con esto lo vamos a barnizar. Mientras tú lo vas pintando con huevo y luego le pones un poquito de azúcar, yo voy a sacar uno que ya tengo listo. ¿Con qué lo barnizo, Reina? Con tu cuchara. Ah. Voy a sacar uno que ya tengo en el horno. Ok. ¿Cuánto tiempo va al horno? 40 minutos. O sea, se hace rapidísimo. Rapidísimo. Oye, ¿se ve fácil o no? Se ve fácil. Y déjate que se vea fácil. Miren nada más. Sí. Qué maravilla. Uy, qué rico. Y ese, aparte agarra como ese, ¿cómo se llama? ¿Ojaldre? Es pasta de hojaldre. Es pasta. Uf. Lo que tiene el hojaldre es que son capas que van subiendo. Y voy guardando. Oye, ¿qué raro encabina tantito de esto? Nada. Ya estoy oyendo. Sandy ya pidió por allá su rebanada. Claro. No, pero Sandy anda, Diego, yo creo que no va a poder decorar. Pero para después, Sandy, lo vamos a decorar con un poquitito de azúcar glas. Es que la combinación de manzana. Acá está. Canela, azúcar, vainilla. Uf. Y manzanas. Las manzanas tienen un súper perfume. Las manzanas es una fruta que podemos conseguir todo el año, ¿no? Todo el año. Y aparte son súper buenas para el corazón. Tienen muchísima fibra. Así queda. Así queda. Mira, Milus. ¿Cómo lo ves? Vamos a decorarle un poquitín al plato para que no digan. Pruébalo tú primero. ¿Sí? Oye, este sí te deja un sabor a boca. Tiene mucho ajo, ¿verdad, linda? Mucho. Pero el ajo es bueno para la circulación. Es una delicia. Te desintoxica la sangre. Ayer me dijeron que olía como a chinito. Yo hoy con lo que me voy a comer aquí, güey. Luzma, tenemos que apurarnos. ¿Por qué? ¿Ya acabamos? ¿Así? ¿De manopla? ¿De manopla? ¿Vas de manopla? Sí, o con un cuchillito. ¿Qué me faltó aquí? ¿Azúquita? ¿Azúquita y a lo horno? Sí. Venga. ¿Vas tú? A vos que está caliente, ¿eh? Sí. Bueno, el queso le va a dar muchísima humedad. Es un toque delicioso. ¿Cómo ves? Receta de mi abuelita, por cierto. Así que yo creo que les va a encantar. Es una delicia. Aparte, sale del horno, te lo puedes comer calientito o hasta frío. Hasta frío. Está delicioso. Luz. A ver, pero esto está bien caliente. ¿No te quemaste? Nada. Ay, qué bueno. Supuestamente acaba de salir del horno. No, está delicioso. No te vas a quemar, Luz, rápido. Qué delicia. Y tiene muchas capitas. Si te gustan más las peras, puedes hacerlo de pera. Fíjate cómo es Luz. Le hace así y está como que viendo. Y dije, le va a dar una mordidita, ¿no? La hace. No, ve, 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 la hace. No, acá. Pero no le gustó, ¿eh? ¿Qué les parece? No, ve. Trae su pedazo de uña aquí. Les guardo. Yo les guardo.